Y el Departamento de Arauca necesita más inversión del orden nacional y empresarios internacionales para reactivar la economía. La guerrilla del ELN y las FARC son los grandes responsables de esta crisis, dice Luis Emilio Tobar, representante a la Cámara. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, le hizo un llamado al presidente de la República, Iván Duque, para que llegue más inversión a esta región del país. Bueno, una de las peticiones más importantes para el presidente Duque es que en acción coordinadas por parte de la fuerza pública, logremos hacer algo para que en Arauca ocurra lo que debe ocurrir. El Departamento de Arauca está en una situación económica por falta de inversión, inversión extranjera o inversión nacional, y lo único que tenemos que hacer es generar esa confianza inversionista. Y eso se hace con lograr la tranquilidad para nuestro departamento. Hay mucha gente que nos critica a nosotros porque somos belicosos y guerreristas. No, somos realistas. Hasta que no haya confianza en la inversión, nadie va a venir a traer unos recursos en unos negocios que posiblemente van a terminar engrosando las arcas del ELN o de las FARC. Según el líder político, la guerrilla del ELN tiene una red establecida de muchos años en el Departamento de Arauca. Bueno, desgraciadamente ellos tienen una red establecida en el Departamento de Arauca de muchos años y eso nos ha llevado a ser un referente y a ser un reducto del ELN, aunado a la relación que tiene la guerrilla del ELN y las FARC con el gobierno venezolano, con Nicolás Maduro, quien también es una persona afecta a la izquierda. Entonces se nos dificulta porque vienen, hacen todo lo que deben hacer aquí y terminan yéndose para territorio venezolano y eso ha dificultado el accionar de la fuerza pública. Para el congresista, la fuerza pública necesita una buena inteligencia, armas y hombres para poder combatir a los grupos al margen de la ley. Se necesita inteligencia, se necesitan armas, se necesitan hombres, pero también es necesaria inversión social para que la gente colabore, para que el Departamento salga adelante y los araucanos entendamos que es mejor estar con la institución que ayudar a un grupo al margen de la ley. Para Luis Emilio Tobarbello, las guerrillas del ELN y la FARC tienen como socio a Venezuela. Además del informe de inteligencia, todo Arauca o la mayoría de gente sabe que el accionar de la guerrilla del ELN y de la FARC tiene como socio perfecto Venezuela. Eso ha venido presentándose hace muchos años y sabemos también que la FARC y el ELN se disputan o comparten a veces, y a veces se disputan el territorio venezolano porque allá no hay ley. Allá el gobierno, la fuerza pública de Venezuela, trabaja de la mano con las guerrillas colombianas. Al Departamento de Arauca se necesita la inversión nacional o por qué no empresarios internacionales para poder sacar adelante la crisis económica a esta región del país.